Yo tampoco he dicho que la realidad es supera ficción. ¿O otro día lo dijiste? Sí, cuando crujó, lo dijiste. No, el edificio crujó efectivamente, pero con falta de mantenimiento. Lo dijiste, lo dijiste, lo dijiste otra cosa. Lo digo siempre es que la realidad no es supera la ficción, eso es una cosa del pasado, porque la realidad está suspendida. Porque, claro, ¿qué sucede? Entonces, la realidad, como tú bien dijiste, la realidad es la realidad que percibimos a través de los medios. Los medios tienen su línea política, su línea editorial, y es lo que nos cuenta, hecha de pequeños fragmentos. Y con esos mosaicos nosotros hablamos de lo real. Pero, en realidad, lo real es lo real. ¿Perdón? No, no es lo real. Es la percepción de lo real. Y la percepción es una percepción que es una ficción. Todo es ficción. ¿Los medios nos dan lejos? ¿Preguntas? Si nos querían agregar algo a lo que dijo... No, no podés agregar nada. ¿Es como un signo de pregunta y disimulamos? No. A la pregunta yo te digo si disimulamos. A la pregunta. ¿Qué piensa de lo siguiente? Que me parece que a nuestro mundo también nos vamos entrenando en el estudio completo. Cuando en nuestra infancia teníamos un muñeco, un juguete que podían representar otra cosa. Y ahora el mensaje de cada película, de cada serie, tiene un tipo completo. Ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Sí, sí, sí. Yo, escucha, yo creo, es verdad que a mí me da la impresión de que cuando yo era pequeño y jugaba con mis pequeños muñequitos y un muñequito que representaba un árabe que con un fusil estaba a punto de darle a alguien en la cabeza, pues este muñequito se me convertía en un jugador de fútbol y me servía igual. Esa simbolización da la impresión de que se ha perdido un poco. Y es verdad, me parece, que los chicos están cada vez más orientados hacia lo concreto. Por ejemplo, yo no tomaré una postura porque no la tengo, no definiría una postura, pero sí que me extraña un poco que los niños estén alejando tanto de la violencia y del miedo. Nosotros vivíamos con eso. Nosotros jugábamos a matar malos, ¿eh? Y jugábamos a tiros y a atracadores y a policías y ladrones. Y eso, según Betelheim, eso era enfrentarnos a nuestros miedos, era sano, era reconocimiento de los miedos que teníamos y manera de enfrentar a los miedos. Hoy día queda feísimo que un niño vaya con una escopeta por la calle o que juegue a matar indios o incluso a matar tiros, porque claro, hay algún momento en que ya la ecología también ha entrado ahí y los niños tienen que aprender que los tiros son buenos, ¿eh? El logo es bueno, ¿eh? Pero a mí, no, yo le digo, no me defino, no me defino en eso porque no le he dado muchas vueltas, pero creo que estamos viviendo un fenómeno en que esto también interesa. Si queréis preguntar, y puedo ampliar la pregunta a Ernesto, que también es escritor, ¿qué tan inspirados sienten que están en la realidad a la hora de vivir? ¿Qué tal de inspirados estamos? Claro, a la hora de vivir. ¿Qué tal de inspirado estoy yo? Claro, en hechos reales. Ah, bueno, sí, sí, si nos inspiramos en hechos reales. Sin duda yo creo, mira, yo creo que la imaginación funciona así. Observamos la realidad y esa realidad la guardamos en nuestra memoria fragmentada, con detalles que nos han llamado más la atención que otros. Y luego recomponemos, esto como piezas de puzzle, lo recomponemos con una figura nueva que nos parece que es inédita, que no la hemos visto en ninguna parte o que no nos la han contado antes. En realidad todos son fragmentos de realidad vividas. Esto es una cosa que, claro, a lo largo de mi vida me he dado cuenta cuando he visto que algunos argumentos de mis novelas, sin darme cuenta yo cuando los escribía, tenían mucha relación con hechos reales que me habían impresionado, tanto personales vividos como leídos o como... Yo creo que siempre nos basamos en la realidad. A veces explícitamente. Más de una novela mía he decidido explicar un hecho que sucedió, realmente tratando de contarlo exactamente como sucedió. Pero cuando lo he hecho me he dado cuenta de que no, de que de alguna manera yo estaba transmitiendo mi visión de la juzgada y que esa novela servía como siempre para hablar de mí mismo y de mis cuestiones. A mí me gusta decir que las novelas son máscaras que nos ponemos los escritores para fingir que aquello que decimos nosotros, lo que lo escribimos nosotros, lo dicen unos personajes que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Eh? Esto lo dice un monstruo extraterrestre, viene y dice bla, bla, bla. Os entrevisto en muchos escritores que dicen, no, no, esto lo dice el personaje, que no tiene nada que ver conmigo. Bueno, es un poco esquizofrénico, lo estás escribiendo. Claro, quiero decir, el personaje, tú metes a un personaje en el cuarto de baño y si tú no dices que salió del cuarto de baño, tu personaje se queda encerrado en todo el restaurante novela. ¿Entiendes? Eres tú el que lo hace, la ve a centrar y le haces salir.